muy buenas ciudadanos y ciudadanas que tal estáis bienvenidos a el hangar welcome to the hangar al habla marcial de vuelta de las vacaciones continuamos con el trabajo como siempre para manteneros informados de todas las noticias de star citizen en español ya sabéis hoy toca el vídeo del reporte mensual de escuadrón 42 para este vídeo la música que voy a utilizar de fondo es música que encontraremos en escuadrón 42 y también en crusader en esta ocasión he suprimido toda la información que viene por duplicado también en el informe mensual de star citizen el cual hizo anubis hace unos días para que esto sea un poco más llevadero ya sabéis chicos que este vídeo es tipo podcast el cual pues también voy a subir a nuestro perfil de ivox dejaré el enlace en la descripción el cual es una web dedicado a eso no a podcast por lo que si lo estás viendo por youtube pues ya sabes que si quieres puedes dedicarte a hacer otra cosa mientras escuchas el vídeo y ahora sí que sí señores empecemos como de costumbre en estos informes empiezan hablándonos del equipo de inteligencia artificial pues este equipo de contenido de inteligencia artificial ha hecho progresos con su trabajo en las líneas de escuadrón 42 en todo este mes pasado de julio y ha completado varias tareas de limpieza no de lo que es pulido actualmente los únicos personajes que quedan son los casos específicos en los que éstos necesitan una implementación en nivel el equipo también ha estado trabajando en los usables para lo que es el nivel la estación de aciedo aparte de un puñado de elementos usables que requieren una mayor discusión en cuanto a su diseño con el propio equipo de arte todos los elementos usables ahora se van a implementar según sus funcionalidades los diseñadores están implementando actualmente el nuevo sistema de primera reacción de elementos usables que esto lo que va a hacer es que permita un npc salir o dejar de utilizar un útil un usable cuando nosotros los jugadores los interrumpimos pasamos ahora a hablar del equipo de animación y es que este equipo en el pasado mes de julio ha estado trabajando en refactorizar lo que es la selección y deselección de armas para trabajar mejor con la nueva interfaz de usuario del editor de personajes este equipo ha proseguido con su trabajo desarrollando los movimientos de gravedad cero los movimientos cuando base con unas copas de más los movimientos de locomoción de los vanduul cuando estás asustado o cobardado y te quieres rendir las máquinas recreativas no estas máquinas arcades las piraterías y también pues los vendedores no los cuales estos últimos pues vas a poder comprarles pues lo típico no alimentos bebidas y en fin y todo lo demás el equipo también ha trabajado en el arma de salvage no y también en usables para lo que es el gameplay médico comenzaron también a refactorizar el sistema de locomoción de la inteligencia artificial para prepararse para los nuevos ciclos de locomoción basados en la personalidad que en última instancia pues mejorará el realismo del juego por otro lado las animaciones de la tripulación de lanzamiento del portaaviones se han incluido en el modelo de personaje femenino el trabajo en el uso de máquinas expendedoras está en progreso y también analizaron pues los activos existentes bloqueando el trabajo en aquellos que requieran más actividad y rescataron aquellos útiles que no se usaban antes pero que merecían la pena para la animación facial el equipo la mejoró de digamos para los nuevos modelos entrantes agregaron esta nueva animación facial a varios elementos usables y apoyaron al equipo de narrativa en una sesión de captura de movimiento pasamos ahora al equipo de arte de personajes este equipo ha finalizado el trabajo en todas las cabezas de los héroes entre comillas incluidos la de wade mclaren y mason también hicieron un pase de pulido agregando pues ensamblajes a los ojos completaron un refinamiento para el cabello y probaron un nuevo shader de lo que es la piel todo esto que os he contado todo este procedimiento que están haciendo con las cabezas el equipo lo va a implementar tal cual en las próximas cabezas de otros jugadores de otros npcs que vayan encontrándose o que vayan desarrollando a lo largo del próximo trimestre además se dieron los toques finales a lo que es la ropa del personaje trejo el equipo de concepto ha empezado a crear variantes de guerreros vanduul y también completaron el primer pase para los screaming galsons ya sabéis lo digo siempre son una organización que va del otro lado de la ley que nos encontraremos en la historia de escuadrón 42 continuamos con el equipo de arte pero el que está centrado en el entorno en el medio ambiente este equipo en el pasado mes de julio ayudó para que se pudieran completar las metas trimestrales para el capítulo 4 y también han ayudado a preparar un digamos escaparate interno para todo el personal de zig también la valla médica de la bengal está a punto de terminarse nos dicen textualmente estamos muy satisfechos con los resultados ya que lo modificamos para alcanzar un estándar de calidad que pretendemos establecer dentro de escuadrón 42 el equipo de arte ambiental en cuanto al capítulo 19 el equipo avanzó hacia un objetivo visual que marcará el tono el estilo y la calidad del final de la campaña para el capítulo 7 el equipo comenzó con la investigación inicial y el análisis de los puntos de interés secundarios a lo largo de lo que es la ruta principal la línea de historia no que vamos a tener en escuadrón 42 y también se ha avanzado en los capítulos 12 13 y 15 nos vamos ahora con el equipo de audio en julio este equipo pues ha trabajado en diálogos y voces en off adicionales que bueno actualmente se están preparando para ser implementadas en el juego la composición que es la música también ha continuado con pedro camacho trabajando en música para los viajes cuánticos interesante nos vamos ahora con el equipo de features no de características en cuanto al gameplay a la jugabilidad el equipo de funciones de escuadrón 42 ha continuado con su soporte en el track view se ha agregado una nueva funcionalidad que incluye un nuevo marco de referencia donde los creadores pues pueden especificar a qué son relativas las entidades en una secuencia de modo que cuando se mueve algo de la secuencia pues todo lo demás de esa misma secuencia se mueve automáticamente en relación con ella y esto qué quiere decir pues nos ponen un ejemplo en el de un ascensor no cuando en una secuencia un ascensor se mueve pues se mueve todo que es la caja del ascensor y todos los personajes de su interior se mueven con él se inició el desarrollo de una nueva herramienta de punto de control se implementó la funcionalidad básica de creación y posicionamiento lo que permitirá eliminar una gran cantidad de configuraciones programadas también hubo soporte adicional para los web on track lo que considero que es trayectoria de las armas lo que permitió un mayor control sobre los disparos pasamos ahora a hablar del gameplay history no lo que es la historia del juego a principios de julio este equipo completó una sesión de captación de dos días y actualmente pues están preparando para procesar las animaciones capturadas los tratamientos faciales y también el audio además continuaron trabajando en una variedad de capítulos cada uno con un enfoque ligeramente diferente para el capítulo 4 el trabajo de mantenimiento se ha completado para el 14 hicieron un pulido y para el 18 trabajaron en escenas por primera vez however sin embargo no obstante el enfoque principal del gameplay history estuvo en el capítulo 5 donde reemplazaron todo el contenido de los marcadores de posición con nuevas animaciones del mocha para bueno llevar sus escenas a un nivel particularmente alto y ahora el equipo nos dice textualmente ha sido genial ver que todo este trabajo valió la pena ya que ahora se puede jugar toda la primera mitad del capítulo 5 de principio a fin no fue una tarea fácil ya que hubo muchas animaciones dos secuencias de caminar y hablar y muchos desafíos técnicos involucrados el equipo de historia del juego o de gameplay history team pasamos ahora a hablar del equipo del level design nivel de diseño el equipo de space dogfight pues actualmente ha finalizado pues en cómo funciona el compañero de inteligencia artificial para los vuelos espaciales lo que implica comportamientos ambientales tanto de combate como de no combate también están en el proceso de implementar y perfeccionar las nuevas funcionalidades que recibieron el trimestre pasado como por ejemplo el escaneo y el pin y el cómo éstas las usa la inteligencia artificial el equipo también se ha centrado en mantener pues las buenas relaciones entre lo que es el fps y las áreas sociales del juego para permitir el juego continuo mientras tanto el equipo de diseño social continuó implementando varias escenas de capítulos en el juego para su revisión y aprobación bueno nos vamos ahora con el equipo de narrativa este equipo inició el mes pasado con una sesión de captura de movimiento en reino unido con varios miembros del equipo asistiendo de forma remota este equipo también ha trabajado en estrecha colaboración con los equipos del gameplay history audio y animation para pues recoger algunas de las viñetas y conversaciones adicionales mencionadas en informes anteriores la selección que se hizo pues se pasó a la siguiente semana para que los datos pudieran comenzar a abrirse paso a través del pipeline este equipo también revisó varios niveles con el equipo de diseño para observar diseños y flujos actualizados se identificaron algunos momentos que se beneficiarán del contenido adicional con guión por lo que se escribieron borradores y se pasaron para que se pudieran agregar versiones de marcadores de posición digamos dentro de las líneas del juego además con el trabajo adicional que se está haciendo para la mecánica de escaneo el equipo de narrativa asistió a varias reuniones para hablar sobre varios temas como el cómo se identificarán varios grupos de enemigos y qué tipo de información será visible para el jugador pasamos ahora el equipo de calidad el equipo de cinemáticas pues se basó en el control de calidad para las grabaciones de cada nivel de modo que puedan garantizar que las escenas funcionen y tengan pues eso no la calidad deseada el soporte también continúa para los equipos de desarrollo pues con cambios en las pruebas de control de calidad y actualizaciones para el proyecto de manera genérica el equipo de calidad también probó la implementación del comportamiento ejecutando listas de verificación diarias y reproduciendo problemas para que los equipos relevantes puedan solucionarlos pasamos ahora el equipo de interfaz de usuario el equipo de iu los miembros incorporados al equipo de interfaz de usuario pues han estado ayudando en varias funciones relativas con el hat como el escaneo el inventario y bueno y la interfaz de los vehículos el equipo principal trabajó en varias tecnologías utilizadas en todo el juego incluidos pues objetos listas y controles holográficos 3d mejorados por último vamos a hablar del equipo de efectos visuales el equipo vfx este mes pasado el equipo dio los toques finales a una ubicación clave del juego para lograr así sus metas internas esto incluyó efectos para esta ubicación clave y un vasto entorno interior el equipo de efectos también ayudó a crear prototipos y probar una nueva herramienta para permitir a los artistas exportar datos de posición desde haudini directamente al motor del juego esto se traduce en que les abre varias oportunidades para crear configuraciones de arte y diseño más complejas pero también más flexibles bueno y esto ha sido todo señores espero que os haya gustado ya sabéis que bueno manteneros informados de star citizen es muy fácil tan sólo tenéis que seguirnos a nosotros al hangar comentarnos y darle algún like no para que bueno la comunidad del hangar pueda crecer y digamos que youtube pues nos preste un poquito más de cariño difundiendo nuestro contenido a nuevos posibles suscriptores y miembros de la comunidad señores no me enrollo más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el bugiverso hasta pronto y y y Gracias por ver el video